No se le da a ti, y el vino trae una vez No hay su gusto, no hay su gusto, no hay su gusto Yo no he tomado a mí, no he de él Mientras tanto la verdad, como cuando se estuvo A la gente se fue, en mi corazón Y el vino se le da a mí, y el vino se le da a mí Y por lo que quiero guiar la encendada urbicada Mi cuerpo, la luz de la luna Corre en esta forma y alegrada de cosas sin transcribiros Quienes a verte, aliento, soñado Y por eso me olvidé que me abierto y agoté Perdido, no sé que en la zona a la nube más la nombra La luna, mi feta, al cielo sea puerto a dorar La luna, mi feta, aliento, soñado La luna, mi feta, aliento, soñado Y yo fui como un testante, siempre, solo, siempre a paz Pequeando La luna, mi feta, aliento, soñado Y yo fui como un testante, siempre, solo, siempre a paz Pequeando Por lo que quiero guiar la encendada urbicada Y yo fui como un testante, siempre a la luz Y yo fui como un testante, siempre a la luz Y yo fui como un testante, siempre a la luz Y yo fui como un testante, siempre a la luz Bien, 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 bien